A continuación vamos a hablar del comunicado oficial del Barcelona respecto a la lesión de Pedri González. Seguiremos hablando de lo que pasó en el Camp Nou con la afición del Eintracht de Frankfurt, superando prácticamente en número de aficionados a la del FC Barcelona, la burla del español por la eliminación del Barcelona. Y vamos a ver cómo este fracaso en Europa del Barça complica el mercado de fichajes. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Sin dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar del comunicado oficial del Barcelona respecto a la lesión de Pedri González. Para las noticias del FC Barcelona, este viernes se ha anunciado la lesión de Pedri, quien solo pudo jugar la primera parte del partido de vuelta de los cuartos de final del Europa League contra el Eintracht. El centrocampista sintió molestia durante los minutos previos al descanso y pidió el cambio una vez acudió a los vestidores. Ahora, el club azulgrana ha confirmado lo peor. Minutos después de que Pedri abandonara el campo, el Barça confirmaba en sus redes sociales que tenía unas molestias en los isquiotibiales del muslo izquierdo, pero que las pruebas a las que se iba a someter determinarían el alcance exacto de la lesión. Los servicios médicos, después de una examinación exhaustiva, han llegado a la conclusión de que padece una ruptura. Las pruebas realizadas esta mañana han confirmado que el jugador del primer equipo, Pedri González, tiene una ruptura en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad. Ha sido el comunicado en el que el conjunto culé ha confirmado la baja del futbolista de 19 años. La ausencia del canario puede ser determinante en lo que resta de temporada, pese a estar a 12 puntos de la cima en el torneo liguero. Lo cierto es que las aspiraciones del equipo siguen intactas, aunque reconocen que dependerán de otros resultados. De momento, no ha sido desvelado el tiempo de recuperación, pero varios médicos afirman que será baja por el resto de temporada. Xavi Hernández deberá optar por Gabi o Nico para acompañar a Frenkie de Jong a Sergio Busquets en la medular en lo que queda de campaña. Por tanto, muy mala noticia para el Barcelona. Vamos a hablar ahora de los palos para el Barça por lo que pasó en las gradas del Camp Nou. El Barcelona perdió en su casa por 2-3 antes de Frankfurt, un resultado que sumado al 1-1 en tierras alemanas, dejó al club azulgrana sin semifinales de la Europa League. Pero más que esa dura derrota sorprendió la imagen que proyectó el Camp Nou. En el estadio culé habían unos 30.000 seguidores del Eintracht. El club decidió liberar parte de sus entradas y terminó con la toma del feudo azulgrana. La imagen del Camp Nou, totalmente abarrotada de seguidores del Eintracht, se ha convertido en portada de muchos medios. Especialmente críticos han sido en casa, en Cataluña. ¡Qué decepción! titula Sport este viernes. Para este medio, las imágenes de las gradas son inadmisibles. Mundo Deportivo, por su parte, abre con un caput en el Camp Nou. Vergüenza e indignación por la masiva presencia de afición alemana. Merecida eliminación, profundiza este rotativo. La vanguardia, por su parte, va un paso más allá y califica de bochorno el partido vivido en tierras catalanas. El periódico, por último, se ceba con la gestión a la que tacha de lamentable. En cuanto al encuentro en cuestión, tampoco encuentra consuelo. Una de las noches más tristes del barcelonismo. En Inglaterra también se han sorprendido con las gradas a rebosar de hinchas del Eintracht. Mirror explica que los aficionados del Barça dejaron el Camp Nou, mientras que los del Eintracht se hicieron con el estadio. Subraya al medio británico las palabras de Xavi tras el partido. Es una desgracia. Dezun, por el contrario, se centra en el choque en cuestión y apunta que Auba y compañía fueron humillados por gigantes expulsados del Camp Nou. Alemania, por último, alucinó con la invasión eurocesación en Barcelona titulaba al medio que se vuelca con la celebración de la hinchada del Eintracht en territorio rival. Unos titulares que no extrañan nada, pues Laporta fue el primero en reconocer que estas imágenes no podían volver a repetirse. Es una vergüenza lo que ha pasado en el Camp Nou, dijo al término del partido. Seguimos hablando del tema con las declaraciones de Jordi Cruyff, que no ha querido saber absolutamente nada del tema. Aunque la derrota del Barcelona ante el Eintracht este jueves, con las que los azulgranas quedaron fuera de la Europa League, será el tema protagonista de las tertulias deportivas. No se pasará por alto el detalle de que el Camp Nou pareció más el feudo alemán que el de los catalanes. Una situación que trajo colas y una corriente de críticas a las que se unió Jordi Cruyff, directivo culé. Eso tendrá que responderlo quien le corresponda. Yo solo me ocupo del tema deportivo. Estábamos ilusionados con esta competición porque estábamos jugando partidos muy buenos y ahora se ha perdido un poco. Me he quedado sorprendido porque no parecía que jugáramos en casa. No sé si ha influido en el resultado. Tenemos que ver qué mejorar para que el equipo tenga el máximo apoyo, apuntó. Cuestionado por el encuentro, Cruyff contestó. Con 0-3 el equipo ha tenido el orgullo que es importantísimo tener y en esos momentos, si alguna decisión te favorece, coges el Arreón Ant. Las cosas no han ido bien desde el principio con un penalti que no siempre se pita, pero el árbitro lo ha decidido así. No hemos jugado tan mal, pero ellos han sido muy contundentes. Con 0-1 hemos tenido alguna opción, pero hay que tener acierto. El gol tan temprano nos ha condicionado, concluyó. Vamos a hablar ahora de la mofa del Real Club Deportivo Español en redes sociales por la eliminación del Barça en la Europa League. Las rivalidades en el fútbol son parte del amor por el deporte. Dentro del balompié español hay varias de ellas, siendo la más destacada el clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Sin embargo, los derbys entre equipos de una misma ciudad también son compromisos de alta tensión, como el derbys sevillano entre el Real Betis y el Sevilla, el madrileño entre Atlético de Madrid y Real Madrid, y el catalán entre los azulgranas y el español. Después de que le entra el Frankfurt, apoyado por unos 30.000 alemanes que se desplazaron masivamente hasta el Camp Nou, diera la sorpresa en los cuartos de final de la Europa League, eliminando 2-3 al Barça. Sus vecinos de Cornelar no han dejado pasar la oportunidad de mofarse de las desgracias de su eterno rival citadino. Una vez finalizado el encuentro, el conjunto Perico usó sus redes sociales para hacer sangre a la derrota de los culés. El español realizó una publicación desde su cuenta oficial de Twitter, en la que invitaba a los aficionados a ordenar su Frankfurt en el próximo partido liguero ante el Rayo Vallecano, en el RCD Stadium, a las 19 horas. Pese a que los partidos entre rivales históricos va más allá del presente en Liga y Copa de ambos, lo cierto es que el Barça ha mantenido una clara superioridad ante los Pericos. En los últimos 30 partidos oficiales entre los dos, lo de Cornelar y el Prat solo han podido obtener la victoria en dos oportunidades. Con más detalles, el balance se inclina hacia lo del Camp Nou, con 22 victorias y 6 empates desde 2009. Vamos a hablar ahora de mercado de fichajes y es que la derrota del Barcelona en Europa también complica el mercado. El fracaso del Barcelona cayendo eliminado en los cuartos de final de la Champions League va camino a tener consecuencias económicas bastante negativas para los intereses del conjunto azulgrana en el mercado de fichajes, toda vez que la entidad del Camp Nou dejará de percibir una suma de dinero que desde el club prácticamente daban por hecha teniendo en cuenta que eran los máximos favoritos a conquistar la segunda competición continental de clubes. Según explica Mundo Deportivo, no clasificarse para las semifinales supone perder 2,8 millones de euros, algo a lo que habría que sumar unos hipotéticos 4,6 millones en caso de salir subcampeón o los 8,6 millones de euros si se hubiese levantado el título de la Europa League, siendo esta una pérdida económica que deja al Barcelona con unos pobres 60 millones de euros totales en ingresos por las fases alcanzadas tanto en la Champions League como en la Europa League. Dejando en el aire la capacidad financiera del equipo azulgrana para mejorar su plantilla de cara a la próxima temporada. La cabeza visible de la dirección deportiva y encargado de los fichajes y renovaciones del Barcelona tiene por delante un mercado de fichajes complicados, ya que debe intentar dar salida a varios jugadores que no cuentan para Xavi Hernández, al mismo tiempo que encontrar en el mercado una serie de futbolistas que puedan ayudar al conjunto azulgrana a dar un importante salto de calidad que le permita intentar al menos evitar ridículos como el vivido en el día de ayer en el Camp Nou. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!